Al entregar becas a 36 estudiantes para que cursen un posgrado en China, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez advirtió que no gobierna con visión cortoplacista ni para el aplauso. Esto que nosotros denominamos una apuesta de largo plazo, para entender que no hay soluciones mágicas a ninguno de nuestros problemas, que este país no va a poder salir adelante si seguimos pensando que los problemas de nuestra sociedad se resuelven regalando dinero público sin tonizón, si seguimos pensando que los gobernantes lo único que tienen que hacer es tomar decisiones para el aplauso fácil y si seguimos pensando simplemente en soluciones cortoplacistas a problemas estructurales que no tienen solución por ese camino. El mandatario aclaró que las becas que obtuvieron los jóvenes jaliscienses tenían que retornar en beneficios para el Estado, el cual invirtió 13 millones de pesos para que estudien chino mandarín y una maestría en diseño, manufactura y automatización, administración turística o ingeniería logística. El apoyo se entregó a través del programa Tierra de Talento en alianza con China Campus Network. Al final de cuentas es bien importante dejar claro que esta beca, este apoyo, este respaldo a todos ustedes no es un regalo de Enrique Alfaro, ni de Alfonso, ni de nadie. Esto es dinero público, esto es dinero de los jaliscienses. Jalisco está ayudando a jóvenes destacados porque están aquí por su capacidad y porque compitieron y participaron en un proceso de selección. Jalisco los está apoyando porque sabemos que esta inversión de recursos públicos va a tener en el tiempo un gran impacto positivo para nuestro Estado. El gobierno de Jalisco se hará cargo de la manutención y estudios de los 36 jóvenes durante un año. En los dos años restantes, la beca será absorbida por las universidades chinas que los admitieron para estudiar el posgrado. Con imágenes de Gibran Albín, señal informativa, Georgina García Solís.